Con todo mi corazón Quiero que sepa que usted es para mí como un santo Recuerdo cuando era un niño, de nosotros se alejaba Y se iba pa' California, en los campos trabajaba Pero que emoción sentía, cuando a casa regresaba Siempre nos puso primero, con amor me dio crecer Me enseñó a ser hombre bueno, y a respetar la mujer Por eso lo admiro tanto, como usted yo quiero ser Por ser un tan padre, quiero ser como usted Cuando recuerdo el pasado, estoy muy arrepentido Siempre hizo lo que pudo, y nunca fui agradecido Esto lo llegué a saber, ahora que tengo a mis hijos Los consejos que me dio, siempre los llevo conmigo Esas bonitas palabras, hoy se las digo a mis hijos Nunca se me han de olvidar, las cosas que usted me dijo Siempre nos puso primero, con amor me dio crecer Me enseñó a ser hombre bueno, y a respetar la mujer Aunque nunca se lo he dicho, como usted yo quiero ser Ya me vente un pericaso, y unos tragos de bucanas Apenas voy comenzando, yo soy de carrera larga Ya con la sangre caliente, me vale pura chingada Me gusta el negocio fuerte, y no ando con pendejadas Los clientes que me visitan, me compran por toneladas Por donde quiera ya saben, que yo la cargo pelada Desciendo de buena mata, pura arrasada que dona Chinguen a toda su madre, las ratas que me traicionan Yo soy un hombre de huevos, así es que no se le pongan El perro que está ladrando, no sé qué pedo se carga Si no le gusta mi estilo, le va a cargar la chingada Esos pinches presumidos, hacen que pierda la calma Me gustan esas mujeres, que también son desmadrosas Que se la pasan loqueando, y pisteando a todas horas Ay que re chulas se ven, toditas alborotadas No me despido señores, voy a seguir la parranda Este perico que traigo, no trae las alas cortadas El que no aguante la vara, que se largue a la chingada Voy a cantar un corrido Y lo quiero dedicar Pa' la raza paquetona Que ahora viene a parrandear Voy a cantar un corrido Y lo quiero dedicar Pa' la raza paquetona Que ahora viene a parrandear Ya va a empezar el desmadre Y la vamos a gozar Siempre andan muy bien armados Con dinero pa' gastar Sirva vino, cantinero Y cerveza sin parar Ya llegaron las plebitas Ya nada nos va a faltar Señores alcen sus copas Porque vamos a brindar Esta vida es muy bonita Y hay que saberla gozar Que nos sirvan Que nos sirvan más tequila Pa' bajar el animal Y el saludo es pa'l papá de los cocineros El famoso Juan Miranda El michoacano Hablando de cosas bellas También quiero saludar Pa' las viejas mexicanas Mi delirio, ni qué hablar Porque son red de cabronas Y lo pueden comprobar Paquetona está la madre Y me gusta parrandear Sé que la muerte amenaza Pero no me va a asustar Entre perico y tequila Me la paso a todo dar Si te caigo bien, qué padre Y si no chinga tu madre No soy monedita, lloro Pa' caerles bien a todos Sigo vaciando botellas Y cumpliendo mis antojos Dices que las mujeres no pueden Con Pitato estás equivocado Todas las viejas que yo conozco Son perronas pa' todo el negocio Son chingonas, rete, jaladoras Y las tres también son rencorosas De pronto llegan a la cantina La mesa la tienen bien servida El patrón tequila preferida Y cerveza corona bien fría Al conjunto le piden corridos Les gusta lo duro y lo macizo Son cabronas y bien desmadrosas Las traiciones nunca las perdonan Quídate de estas viejas compitas Pues te pueden trozar la salchicha Desde aquí les brindo mi respeto Que vivan todas las malandrinas Y un saludo bien chingón Pa' todas las viejas malandrinas Y saca las cuadras gris De pronto llegan a la cantina La mesa la tienen bien servida La mesa la tienen bien servida De patrón tequila preferida Y cerveza corona bien fría Y cerveza corona bien fría Al conjunto le piden corridos Les gusta lo duro y lo macizo Son cabronas y bien desmadrosas Les encanta la mota y la coca El polvo que cargan es la fina Por supuesto pues son malandrinas Desde aquí les brindo mi respeto Que vivan todas las malandrinas Toquen las notas alegres Que se acabe la tristeza Ay guapa en Michoacán Como has agarrado fama Porque los gallos son vinos Y nunca son lengua larga Ahí existen unos compas Que les gusta parrandear Cortan mujeres y vino Porque les gusta gastar Y una que otra pistolilla Por si les toca pelear Las mujeres su delirio Las armas su adoración Son mis compas de los X Banda de puro perrón Portan calibres muy altos Y mujeres y a montón Los carros que ellos manejan Fácil de identificar Un chevezul arreglado O en un correr los verán Los cheroquis muy placosos Y trocas que mencionan Y el saludo es pa' mi compa Jalín Y nos vamos a la escala De meridito guapa en Michoacán Sus nombres no se los digo Para yo no apantallar Ellos son gente muy fina Y no les gusta pelear Pero si les buscas ronca Seguro la encontrarás En los fines de semana A ellos los encontrarás En esos discos de moda Porque van a conquistar A esas lindas muchachitas De mi lindo Michoacán Ya me voy Ya me despido Porque voy a parrantear A estas playas de guerrero Con mis compás de verdad Llegaron los baquetones Ya la fiesta va a empezar Soy de los compás malditos Que no le temen a nadie Me gusta agarrar la peda Y andar tirando desmadre Y a aquel que no le parezca Que chingue su puta madre Me gusta andar siempre al tiro Y traer mi buena trojona Que la cintura no es vieja Pero que esté bien perrona Que le guste la loquera Y andar también de cabrona A las viejas yo les gusto Porque soy muy aventado Nunca les fallo en la cama Porque ando bien preparado Un plástico en la bolsa Y una azulita a mi lado Yo no me asusto de nada Y agarro corte parejo Chiva, cristal, mota y polvo Y a todo esto yo le meto Me gusta andar siempre arriba Y ponerme bien pendejo Las cantinas son mi casa Y es donde yo me la paso Siempre rodeado de viejas Y ellas armando relajo Y aquellos que me critiquen Me los paso por debajo Pa' que guardar el dinero Si hay mucho donde gastarlo Y no perico y mujeres Esto no es para despreciarlo Es mentira que esto es malo Más bien es para gozarlo